Soy Pedro Anel Burgos y me dicen el Dr. Calabaza y el día de hoy vamos a hablar sobre las similitudes y diferencias que existe entre la calabaza blanca o conocido también como chila cayote, también zambo o también se lo conoce como sidra o cabello de ángel. Es familiar de la calabaza blanca, de la calabaza china o calabaza de cera de la cual habla Sadguru. Pero vamos a hablar entonces sobre la diferencia que tiene este tipo de calabaza frente a las berenjenas o la berenjena. Y así es, vamos a iniciar entonces con este vídeo hablando sobre las diferencias. Principalmente las berenjenas pueden ser de este tamaño o pueden ser un poco más alargadas o de un color también un poco verdusco. ¿Qué sucede? Pues desde el punto de vista físico del color, pues en este caso la berenjena por lo general es de este tipo como de un color como morado, digamos como de un tipo color fucsia oscuro o café y el tamaño por supuesto pues es mucho más pequeño. La calabaza blanca o el chila cayote por lo general va a ser de este tipo de color verde, de un color verde más oscuro, de este color blanco como tal, chilacayote o en otros casos va a ser de un color verde mucho pero mucho más oscura con unas franjas o rayas de este color. ¿Cuál es otra de las diferencias que tiene? Pues la berenjena frente a la calabaza. Pues que en primer lugar no pertenecen a la misma familia. En este caso la calabaza pertenece a las cucurbitáceas, mientras que la berenjena pertenece a la familia de las solanáceas. Así que por lo tanto pues desde el punto de vista familiar, digamos botánico, pues la calabaza y la berenjena son completamente distintas, completamente diferentes. ¿Pero qué sucede? Que tanto la calabaza o el chila cayote y la berenjena son ricas en fibra y en gran cantidad de agua. Sobre todo también y por lo tanto se las utiliza por ejemplo para realizar pues dietas para adelgazar. Ayudan a reducir el colesterol y ayudan a mejorar la salud del corazón. Estas dos frutas digamos tienen esa similitud. Tanto la berenjena como la calabaza son bastante digamos tienen gran cantidad de propiedades y nutrientes. Principalmente son ricas en fibra y son bajas en calorías. Tanto la calabaza como la berenjena. La similitud también que tiene digamos la berenjena y la calabaza es que se consideran como alimentos como frutos antioxidantes. También contienen potasio, vitamina C. Tanto la calabaza como la berenjena tienen propiedades que le van a ayudar a usted a mejorar la visión, a mejorar el corazón y sobre todo pues a mantener una dieta supremamente saludable por la cantidad de nutrientes y de antioxidantes que tienen estos dos frutos. La berenjena es de color púrpura muy pero muy oscuro. La calabaza pues ustedes ya saben que es mucho más clara digamos de color verde, verde claro, de este color como blanco o beige o puede ser también de un color verde muy pero muy intenso, muy oscuro. La forma de las berenjenas o como de las calabazas pues pueden variar dependiendo una del tipo de berenjena, del tipo de calabazas o de la variedad del lugar donde se producen. La berenjena también hace parte o está dentro de la familia por ejemplo de las patatas. Ahora me llama muchísimo la atención cuando nosotros miramos alguna de las conferencias de Sadhguru y Sadhguru pues como bien sabemos clasifica los alimentos dependiendo de la comida pránica, digamos desde la comida pránica positiva, la pránica negativa y la pránica cero o la pránica, la comida pránica neutral. Pues bien, según Sadhguru digamos dentro de la comida pránica positiva pues es la que le da energía a tu cuerpo, que le da vitalidad. La comida pránica neutral es la que ni le quita ni le da, pero la comida pránica negativa es aquella que pues le quita energía. Llama mucho la atención que dentro de la comida pránica negativa pues se encuentra la berenjena según Sadhguru. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces veces pues le puede quitar energía a tu cuerpo así como otros alimentos como por ejemplo el ajo. Por ejemplo dentro de internet se sabe que la berenjena puede tener un grado de toxicidad y por lo tanto es muy importante que se consuma de manera digamos cocida o principalmente frita. Bueno otra de las diferencias es que pues la calabaza va a tener una corteza un poco más fuerte digamos más rígida y ésta pues tiene su corteza mucho más débil, es mucho más fácil para cortarla. Esta calabaza se la puede preparar de manera cruda, se la puede consumir en jugo que es una de las recomendaciones que se hace Sadhguru, pues preparar jugo de la calabaza blanca. En varias conferencias manifiesta que el melón de invierno pues que se produce en China tiene más propiedades, más efecto digamos dentro de la comida pránica positiva. Pertenecen a la familia de las cucurbitáceas. En conclusión no son lo mismo, o sea es decir calabazas y berenjenas no son lo mismo. Se relacionan, tienen algunas similitudes que por ejemplo son frutos, los dos, la calabaza y la berenjena son frutos, tienen varias propiedades especialmente como por ejemplo fibra, potasio, vitamina C, ambas lo tienen, pero pues desde el punto de vista botánico pues son completamente diferentes, no hay similitud entre las dos. Existen en internet algunas recetas en las cuales ustedes perfectamente las pueden combinar. Que ustedes y todo mundo pues consuma productos naturales, en la mayoría de los casos orgánicos, para pues tener una salud mucho mejor. Esto ha sido todo, nos veremos en otro próximo vídeo del Dr. Calabaza.